Voy con aerosol en mano, el spot ya está guachado Mis homies tiran 18 mientras me encuentro trazando Los puercos por la verga seguiré contaminando Taloneando, taggeando, la misión seguir manchando Pa' capture las sheriff, lo que traigo en el bolsillo En mi mochila hay crayolas, pilot markers, no hay libros Así me la vivo, vida al filo, gente ritmos Con amor al graph nocivo, no pa' conseguir amigos Vido desde los 13 donde ves jodidas modas Ahora todos tienen fe y suben sus pintas como lobas Donde dejas los 90 fotos con cámaras Kodak Reveladas como este cuerpo contra putas normas Pompa en tu alpomba con versos como bomba Salí de una alcantarilla a escupir de este hip hopa No hay pedo si te gusta, sigo pintando con mi tropa Desayuno y como graph, donde caiga el pager se explota Es 24-7, decorando todo el bloque Ejercito el puto cuerpo, dejo atrás a polizontes Las encajo entre los cortes, no hay bajón pero si botes Aunque a veces mi adicción hace mamármela en un toque Así vivo, estilo agresivo, nunca se ha perdido Dormido tuyo en un bus, así un spot más chido El humo de María, tu culo, aire, sol y vivo Completo con frases de peso, no hay spot que me dé frío Graffiti ilegal, se mueve por el globo Bendita presión y olor cuando relleno en color cromo Los ojos de la muerte siempre cuidando mi entorno Decidí tomarlo en serio, no hay nada como vivir solo Sigo dándote en la madre con esta mente anarquista Tú esperando como Toya salir en varias revistas A la mierda que el sistema o que me digan artista Sigo por el mal camino siendo un sadomasoquista Esto es grande como un top, no me emedrenta ni un cop Voy de rol con cara de drog y un extinguidor No sé si regrese a casa o me duerma en pavón Solo sé que salgo solo con crew a hacer la misión Mi Crenón, KC666, dice este guay style Barras grandes son mis taggers con mi 360 drype Solo apunto y disparo, mi boca es un puto sniper Pinto y el ojo me observa, clase sucia entra en ataque Y lo que tenemos en su mayoría en la ciudad Son rayaduras, son pintas, son marcas Son vandalismos que se hacen sobre las superficies del mobiliario urbano Sobre fachadas, sobre paradas de camiones, sobre postes Sobre cualquier superficie, inclusive hasta coches Ahí con ese tema Prados, primera, segunda y tercera sección En donde el graffiti es una práctica muy constante Pero si tenemos colonias en donde la imagen urbana está muy afectada Muy afectada Muy afectada Muy afectada Muy afectada Gracias por ver el video. 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 Gracias.